Feliz día a los tres, ¿eh? Y en ustedes saludamos a todos los guardavidas de nuestra ciudad. Bueno, Marcos, felicitarte. Bueno, muchas gracias. Eres el más joven de los tres. Sí, en este momento me toca ser el más joven. Sí, sí, soy el más joven. Bueno, contanos, ¿cómo empezaste vos siendo guardavidas? Bueno, es una profesión que me gustó siempre. Yo soy profe de educación física, me ha tocado estar al lado de algunas piletas cuando trabajaba cuando era chico, estaba en colonia de vacaciones. Y siempre me gustó, era una profesión que me gustaba verla. Si me tocaba ir alguna vez a la costa, los miraba, los observaba. Y bueno, un año me decidí, fui a hacer el curso guardavidas Mar del Plata. Una excelente experiencia, no me arrepiento de nada de haber ido allá por la experiencia que te da el curso, por haber hecho mucho trabajo en el mar. Y bueno, de acá vine a trabajar, a compartir el trabajo con ellos. Esta es mi tercera temporada que estoy acá. Y bueno, la verdad que la experiencia superó las expectativas que yo tenía cuando era chico. Así que, la verdad, muy contento de tener esta profesión. Sí, sí, yo hice el curso, no tengo tanta experiencia en mar. Pero sí, son cosas diferentes. Igual cada cosa tiene su... El río, tanto el río como el mar, tiene sus engaños. El agua siempre es traicionera, como dicen. El mar es mucho más peligroso porque la corriente de agua es mucho más grande. Pero el río y acá el balneario tiene sus cosas, ¿viste? Así que, tanto acá como allá es complicado. Hay que tener cuidado, hay que tomar precauciones, hay que preguntar al guardavidas. Siempre nosotros vemos acá mucha gente que viene y no pregunta, se mete. Entonces, se cree que uno está en contra de ellos porque viene y se mete ahí, no tiene que meterse. Viene y se mete allá, no tiene que meterse. Entonces, dice, pará, no me puedo meter en ningún lado. Pero no pregunta, ¿viste? La gente por ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer cada cual cuando llega a un lugar que no conoce? No, quizás el primero que me tocó hacer acá, que eran dos personas grandes, de tamaño. Y bueno, pero entramos todos y ese me quedó como... Pero después siempre hay, todos tienen su dificultad y bueno, después su gratificación. Yo ya hace muchos años que soy guardavidas. Prácticamente lo dijo él, muy similar a la palabra que dijo Marco. Y yo sí tuve la suerte de estar 20 años en la Lucila del Mar. Y bueno, algo conozco de lo que es trabajar en playa. Y ahora, bueno, hace tres años que estoy acá en el río. Pero son dos cosas completamente diferentes, como dijo Marco. Pero... Bueno, tu experiencia en el mar habrá sido, la verdad, muy interesante, ¿no? El mar me parece, más allá que el río es muy peligroso también. Y que la gente dice, es el río tranquilo, sabemos que no. Pero el mar es como que uno le tiene, no sé, un poco más de precaución. Y seguramente porque uno lo ve muy grande y... Pero bueno, sí, es cierto. Sí, sí, en 20 años de playa uno más o menos aprende. Pero bueno, acá igualmente me he llevado muchas sorpresas con el tema del lavarropa. Son dos cosas completamente diferentes, pero esto es bastante peligroso también.